Que mañana, que mañana, que mañana Bienvenidos a Que Mañana A un programa picante y hoy viernes Conducido al aire libre Por el número uno, por el maestro Ariel de Empalación Ahí estamos Ah, buen día Buen día, es que estoy en negro acá Por eso no voy a ir Es todo, todo esto Hoy vamos a cocinar rico, rico, rico Es divertido Sí, es chanchito, un lechoncito Seis kilos pesaba Seis kilos, con cabeza, con todo Le sacamos la cabeza, sí, los que se impresionan No se impresionan hoy Se llama porchetta Esta es una receta Básicamente de la región romana De Roma, sí, de tiempos milenarios El lomo de cerdo Se rellenaba con especias Se asaba, quedaba crocante por afuera Y después se cortaba finito y se comía Básicamente, hoy es una receta de la humanidad Deshuesar un cerdito y hacerlo relleno Esta entonces es la porchetta No hay huesitos adentro Tiene toda la piel Que se va volviendo crocante ¿Vieron que el otro diuce el espiedo? Ese que da vueltas automático Bueno, hoy dije El que no tiene espiedo Puede tener esto más fácilmente En estos manual es un trinche Después te muestro otro dos Tres, trece puntitas Una por adentro Tres alambres Bastan para entonces tener la porchetta Que después te muestro cómo es la receta Eso es esto, Dani Exactamente, yo les voy a mostrar Tratar de guiarlos cómo se deshuesa Para poder hacer esto ¿De acuerdo? Perfecto Bueno, entonces sí, tenemos porchetta ¿Hay algo más para comer hoy? Sí, mirá Hello Es pulpo a la parrilla, querido Vamos a ir haciendo diferentes cosas Mirá el pulpo que me consiguieron Mirá Pulpo, ¿sabés cuánto pesa esto? 6 kilos Gracias, Noelia Qué fuerza que tenés Noelia ve un bicho Y sabe cuánto pesa automáticamente Muy bien, este es el pulpo Pulpo, hoy hacemos acá En que mañana esto va a la parrilla Marinado, quedan exquisitos Ojo, si va a la parrilla Esto no lo hagas No hagas, sí haces el pulpo a la parrilla Pero no hagas el pulpo crudo Directamente a la parrilla El pulpo primero hay que cocinarlo Asustarlo, cocinarlo Y después recién se hace a la parrilla Mirá, chupetines de pulpo Les podemos decir ¿Se ve? Sí Pulpo grande Estos son los que voy a hacer hoy Entonces en nuestra parrilla Marinados ¿Alguna vez fuiste a un restaurante? ¿Te comiste un ceviche? ¿Un pescado? ¿O nada? Entre amigos ¿Algún amigo que se vino de Perú? ¿De Bolivia? ¿De Paraguay? ¿Del norte argentino? ¿De los Andes? ¿De muchos lugares? En la casa del chino Cuando llegas Dicen que hay una fresca ¿No? O la chela La chelita Hay cerveza Y hay estos maíces Que genéricamente Se los llama maíz cancha Son maíces tostados Que son riquísimos Y condimentados Hoy los hacemos juntos ¿Eh? Para hacerlo bien Hay que hacerlo despacito Así que hay maíz cancha Hay pulpo Hay porcheta El chino está metatortilla Chinito ¿Cómo le va? Esta es una receta Le mando un beso a Maxi ¿No? Maxi Jiménez Que es la receta Que hacía la vieja De Maxi Jiménez Un pastelero de Liag Estas son recetas Entonces De tortilla santiagueña Rica tortilla Muy muy rica ¿Eh? Están las paraguayas Las que son anchas Y más sequitas Estás muy rica Muy rica tortilla Para compartir ¿De acuerdo? Vamos a hacer Tortilla Pulpo Porcheta Buenas ensaladas La porcheta La tenés ahí Hay que cocinarla Dos No Eso no es el pulpo Eso es la porcheta La porcheta Lo vio el pulpo ¿No? ¿Quieres probar? Es gigante Ay, sí Queremos Para mí Escuchame Ojalá seas gordo Esto es para vos Esto es para vos Una buena ¿No? En su estilo Esta tortilla Está muy rica Así que Vamos a hacerlas hoy Muy bien Te digo, ¿eh? Este es el pulpito de hoy ¿Lo ves? El pulpo negro Parece un dibujo animal Ahí está Este lo vamos a hacer juntos Ahora en un segundo Buen, buen, buen pulpo hoy Te preguntás Bueno, Ariel Hay tortillas Hay pulpo a la parrilla Hay porcheta Hay buenas ensaladas Hay mucha, mucha cocina ¿Hoy hay música? Sí Hoy hay música Hay parrilla Hay aire libre Hoy se viene Banda Juárez Vamos a disfrutar A bailar A estar contentos Felices con Banda Juárez Ya la vi pasar Hoy sí que se animó a salir Hoy está La china Juárez Parece que está solita Así que hoy Está acá Ya la veo que se acerca Tranquila Llegó el gaucho Rinaldi Te pongo loco Ay, creo que hoy hay rompehuevos Con la chinita Juárez Lo trajo a Daniel Araos Tiene Es más chusma La vecinita Es muy, muy chusma La chinita Juárez Sabe todo sobre el verdadero motivo De la separación de Brad y Angelina Jolie lo tiene Sí, sí, sí La china Juárez Que dice que habló con Angelina Y por otro lado También con Brad Así que bueno Veremos todo esto Está el gaucho Rinaldi Hay sartenazos Está con la novela Mirta Maradona Escándalo con Lali Espósito Qué beso le dio Nicole a Moyano Lo tiene el señor Daniel Gómez Rinaldi y todo Hoy va a haber humor Ay, te dije, ¿no? La banda Juárez La rompe acá hace mañana Y la baguardilla cuenta chistes Así que vamos a hacer una cosa Organicemos todo esto Caliento agua en serio Para cocinar los pulpos Te cuento las técnicas distintas Vamos a deshuesar el cochinillo que tenemos Para que quede sin huesos como un arrollado La gracia de la porqueta Es muy crocante por afuera Tiernito por adentro Con especias, hierbas Es lo que tiene adentro A no olvidárselo Esto no gira solo Así que hay que ir dándolo vuelta Manteniendo el fuego La buena cocción Yo les propongo algo Hacemos un corte Y en cuanto volvemos Empezamos con todo lo que les digo Esto es Qué Mañana al Aire Libre Vamos No te muevas Nos seguimos en Qué Mañana al Aire Libre Bienvenidos Soy Ariel Seguimos en Qué Mañana Muy bien, muy bien, muy bien Acá estamos en Qué Mañana Poniendo la energía a esta mañana Está todo completo acá Acordate Sí, esta es la porqueta Sí, sí, señor La porqueta Es cerdito relleno Dejo el cerdito relleno Hay que ir cocinándolo tranqui Sí, el ahumado es fundamental en la porqueta Por el saborcito que tiene Y demás Tiene una gran tradición en Italia La porqueta Sobre todo con el hinojo o el finocchio Gran tradición Porque se supone que alrededor de Roma Había cerdos Que se alimentaban de los árboles que había Robles y demás con bellotas Comían bellotas Y son unos cerdos que son fantásticamente ricos En la porqueta tradicional Lomo de cerdo Con la panceta Con el cuero Envuelto Adobado con especias y demás Nosotros estamos haciendo En vez de un lomo de cerdo Es un cerdito Sí, todo deshuesado No hay No hay huesitos en ninguno de los lugares Y queda perfecto Así que Tiempo de cocción Aproximadamente 3 horas De 2 a 3 horas va a tardar Sí Para que le llegue bien el calor Se cocine bien Y que vaya quedando súper crocante Súper crocante por afuera Ahora en un ratito Lo voy a ir mojando Un poquitito Le voy a poner apenas vinagre Que hace que quede mucho más crocante Con sal Voy manejando el calor Fijándome donde doró mucho Donde no Es difícil de manejarlo En este tipo de cocciones Porque el calor está transmitiendo Ya a través del aire Lo que hace que Bueno, uno tiene que ir poniendo la mano Y saber a dónde está llegando Depende de dónde viene el viento Y demás ¿De acuerdo? Sí En tu casa Si no tenés referencia Estoy a 40, 50 centímetros De la fuente de calor Claro Que son quebrachos Que es lo que utilizamos acá Bien Buen día la locutora Al aire libre Hola, buen día ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien Bueno, muy bien Está lindo el día No se me vaya Está muy lindo el día Está lindo Ay, ya Muy bien Me mató No hay cosa de la problema Gracias, chicos Que no se me vaya a quemar Mini Chino, por Dios Miren Vamos a hacer una cosa ¿Cuánto fuego ahí? Hay fuego en tu mirada Hermoso Hay fuego en tu mirada Ajo Laurel Pimienta Sal Un poquito ¿Sí? Pulpo Qué rico Me hace fuegote Quiero verte bailar Miren, ¿eh? Seis kilos pesaba este A la agüita ¿Eh? Mírenlo ¿Lo ves? Sí Fijate Uno, dos, tres, cuatro Arriba Ahí está El agua hirviendo, ¿eh? Lo que pasa Que con este pulpo De seis kilos Uno, dos, tres, cuatro Empieza a asustarse el pulpo Y se achucha Sí, mira Las patitas se le... Ay, por... Ahí está Abajo, arriba Normalmente El pulpo este No se hace en partes, ¿eh? Este pulpo Es la cocción Entero Así Bueno, lo que estoy haciendo es Lo que le dicen tradicionalmente Asustarlo un poquito ¿Qué qué es? Básicamente es que se vaya retrayendo Se contraiga lentamente Lentamente para que no se desprenda la piel en su totalidad ¿De acuerdo? Esto es No es que por esto va a quedar menos duro Por aceptarlo Esto es una cuestión estética Él lo hace cinco o seis veces Ahí hubo contracción A la cocción Les digo Hay que dejar que se cocine Hasta... Mirá, este es otro pulpito Hay de diferentes orígenes ¿Lo ves este? Sí Este pesa un kilo y medio Me bote ¿Sí? Chino Esto tiene las cositas que le pusimos también recién Fíjate que son cebolla, ajo Lo voy asustando, ¿ves? Ahí va ¿Lo ves, no? Sí, sí Qué lindo, ¿eh? Los que pueden tener pulpo Sí, está buenísimo Ahí en el sur argentino, por ejemplo Que los van a cazar ¿Acá se vende entero? Sí Acá se vende congelado normalmente Y está siempre así entero Bien ¿De acuerdo? Pulpo entero El pulpo normalmente Lo mejor que les puede pasar es que sea congelado Bien Sí, básicamente durante la congelación el pulpo se ablanda Al congelarse se le rompen, ¿sí? Un poquito microscópicamente, digamos, las fibras Entonces después es más tierno ¿Viste que hay gente que lo golpea con un palo de amasar y demás? Para que sea tierno Bueno, si el pulpo es congelado no hace falta ¿De acuerdo? A Buenos Aires llegan normalmente congelados Hay de origen chileno, de origen español Muy conocido el pulpo gallego Y hay de origen argentino Todos tienen diferentes sabores Los pulpos, ¿de acuerdo? Es cuestión de probar y decir cuál es más rico El más conocido, tal vez, de los que llegan a Argentina Es el pulpo español ¿De acuerdo? El pulpo español es muy, pero muy conocido Yo después les muestro cuándo está listo ¿Está listo? Hay gente que lo cocina con una papa No vale No, no sirve de nada cocinar la papa y decir que el pulpo está A no ser que tengas un pulpo que sabés ya que se cocina en 20 minutos Puede ser algún pulpo español Nuestros pulpos, estos pulpos de 6 kilos Tardan más o menos hoy El de 6 kilos tardó aproximadamente, tardó 2 horas de cocción El de 6 kilos, el que era enorme El chiquito, claro, tengo uno adelantado El chiquito básicamente se cocina a prox 50 minutos ¿De acuerdo? Bien Después les muestro cómo saber cuándo está listo y punto No importa cuánto tarda, sino cuándo está listo para que no quede duro Una cosa importante también es que el pulpo a la parrilla Primero esa es la cocción y después recién va a la parrilla ¿De acuerdo? Siempre está hervido, después puede estar marinado y después se hace en la parrilla Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Esta es la porqueta y la vamos trabajando, ¿eh? Vos cuando estamos haciendo cositas y demás ¿Por qué calor le estoy poniendo en el extremo? Estos eran los jamoncitos Entonces como mi instrumento de cocción es muy simple Te digo que es muy práctico para cualquiera esto Esta espada la clavas en la tierra ¿Sí? O yo tengo un soporte, podés poner un tubito Y ponerla dentro de un tubito Podés tener un tubito que le pones unos ladrillos para que quede Si no la podés clavar Insertás en el tubito Y de acá es, ¿ves? Presión, tac Este mismo peso, como tiene una S Hace que no se caiga para adelante Y la va girando, va quedando Acá podés ensartar unos chorizos Unas entrañas, una picaña Podés hacerte el shrek en cualquier lugar ¿De acuerdo? ¡Pica! ¿Sí? Ahí Se va cocinando sin ningún problema Esta es la porqueta Porqueta Dos horas y media Aproximadamente Es la cocción que van a tener Acordate que hoy la vamos a pasar lindo Seguimos en que mañana Muy bien, muy bien, muy bien Hay mucho, mucho por cocinar Hay mucho por hacer hoy Así que acordate que está la porcheta En el asador Porcheta rellena Cerdito relleno Está relleno básicamente Con algunos vegetales y especias Aparte vamos a tener el pulpo a la parrilla Que ya pusimos a cocinar un pulpo Los de hoy son pulpos españoles Esto que estoy cocinando ¿De acuerdo? Seis kilos pesaba ese pulpo Que vieron hace un ratito Y el otro un kilo y medio, dos kilos Así que tenemos pulpo para todo el mundo Muy, muy, muy bien Bueno, vamos a empezar con la cocina De a poquito Hay bastante laburo Porque tenemos que Aparte de que hay música Hay Rinaldi Hay Noelia Marzol Ah, yo me acordé hoy Lo tenía anotado en mi agenda Le quiero mandar un beso Muy, muy grande A la madre de Noelia Porque es el cumpleaños Ay, sí Y le voy a decir a Noelia Que la salude a la madre Le saluda a tu mamá En un ratito La vas a saludar a la mamá Porque ella se había olvidado Hoy, ¿eh? ¡Feliz cumpleaños! 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 No ha sentido tampoco, ¿eh? Le está tirando el lance a Inés Muy bien No, no, no Es amistad Pura amistad Muy bien Perfecto Esta es la porqueta ¿Eh? Porquito relleno Lo vamos juntos a... A deshuesar ahora en un ratito ¿Sí? Lo vamos a ir deshuesando y demás Bueno, muy bien Chino, ¿cómo va esto, querido? Bien ¿Saben qué? Les quiero hablar de esto Miren Vamos a hablar un poquito Vamos a hablar un poquito De Los maíces A ver Si vos los tenés por ahí, Chinito Tráeme los maíces que tengo ahí adelante Miren Estos maíces Se hacen normalmente En la cocina argentina Peruana Boliviana En un montón de lugares Hay diferentes variedades de maíces Y estos son los que se hacen Tostados o fritos ¿Sí? Cuando uno se come En Perú, por ejemplo Un ceviche Generalmente vienen Con algunos de estos Granitos Por ahí alrededor Este Normalmente Se le dice Diente de caballo ¿Sí? Y normalmente Con los que son más grandes Se hace algo que se llama mote Que son El maíz grande hervido Pero es pelado Estos Normalmente Le decimos cancha Es como Viste Una picadita Cuando vos tenés Una picadita Y demás ¿Usted quiere hablar? Venga, cuéntemelo No, no, no Quiere escucharla Esa quiere escucharla No, no ¿Quiere que vaya para allá? Pero si no te lo has preparado Acá después Que vaya, Ari Háblame de la cancha Dale Sí, ahora Usted quiere estar con frío Porque lo veía Sí, soy bárbaro Sí, soy bárbaro ¿Quiere venir a Cauta? ¿Con vos? No, no Va a quedar raro Ya somos grandes Que vaya a ser la cancha Con Chirolita ¿Qué tiene que ver? Lo hago hablar Sí, sí, Mochirolita o no No, vamos a hacerlo No, estos días Cuando quiera Dale El Chirolita o no Dale Tenías el caballo El caballo El diente ¿Cómo era? El diente de caballo El diente de caballo Y cancha Sí, normalmente se les dice Maíz cancha Maíz chispa Por la forma de cocinarlos ¿Es rico, Ari? Sí, es muy rico Es muy rico Se alimentan Se les pone un poquito de sal Y lo que les decía antes También sirve para la cervecita Cervecita, vino Picar algo Ir comiendo algo de esto Está buenísimo Son estos, ¿los ves? ¿Quieren probarlos? Sí, queremos probarlos A ver ¿Puede ser dulce y salado O solo salado, Ari? Se puede hacer creatividad Para lo que quieras Este, ¿cuál es? Yo quiero los dos probar Ese es el que es típico cancha Diente de finandi Uno es más harinoso ¿Y este? Y este es el que normalmente Es de diente de caballo Este engorda, Ari Y bueno, tiene No, el maíz no tiene tantas calorías Lo que sí engorda Es el aceite, el azúcar Las cosas que le podés poner Es maíz Es maíz Los dos son maíces Diferentes variedades de maíz Perfecto Este tiene lo que pasa Que hay uno de los dos Que es este que tiene comino Me gusta Este es con comino A este no le ponen Hay gente que le ponen pimentón Algún picantito Hierbas Como dos dientitos de ratón Por eso se llama Por el tamaño del diente De las paletas del caballo Que son grandotas Que son grandotas Este se llama así Porque parece el diente de caballo Al diente de caballo real Bueno, mira Son una idea ¿Cómo se hacen? Si los comes naturalmente Son incomibles Es así Básicamente porque acá El secreto es que La cocción tiene que ser baja Si los hago rápido Queda adentro como harinoso Hay que tostarlos despacito Hagamos por ejemplo Maíz cancha Este Claro Maíz cancha Un poquito de aceite Vamos a ir cocinándolos despacito Acordate que hay tortillas ¿Eh? Santiago Santiago Por ejemplo Las que hacemos hoy Hay miles de recetas de tortillas Yo hoy hago esas que quedan muy ricas Recetas de la mamá de Maxi Jiménez A Maxi le mando un beso ¿Sí? Que son muy, muy, muy conocidas Where is? There is ¿Dónde estás? Ya estás Muy bien Bueno, mira Para hacer esto Por ahora no le pongo el condimento Lo que vamos a hacer es Entonces maíz cancha Vamos a ir dando Girándolo La idea es Si pongo el fuego a todo lo que da Los pongo Con un poquito de aceite Instantáneamente se doran Pero adentro no quedan ricos Tienen que quedar crocantes Así que para empezar Te pones al lado Mientras que vas hablando Vas mezclándolos Más vale que si lo haces en una sartén Vas moviendo la sartén Y es más simple Claro ¿De acuerdo? Estos se compran en las dietéticas Sin ningún drama Está En cualquier dietética tenés No, pues en súper no hay Sin problema Sí, según el súper hay también En la parte donde hay pororó Maíz pororó Sí, el piscinado Sí, o van al mercado chino Y hay también Así que No hay de abajo Al chino ¿De acuerdo? Sí, queda muy cerca de lo de mamá ¿Cuál? El mercado chino Sí, su mamá tiene un departamento enorme Inés Me encanta Me encanta Me encanta ¿Qué lo conoces? ¿Lo conoces? Conozco el departamento de Inés Conozco todo Hermoso el acolchado nuevo ¿Cuándo fuiste? Bueno, muy bien El acolchado nuevo Muy lindo Ah, no lo puedo creer ¿Inauguró el acolchado? El que le regalé para el cumpleaños Sí ¿Ya lo estrenó con vos? No, conmigo no No, no me metan lío ¿Pero cómo lo conoces vos? Porque yo la voy a visitar Hablamos ¿Perdón? ¿En serio? Sí, somos grandes ¿Sabés lo que hace ahora todos los días? Mi mamá me prepara una viandita Porque yo termino muy tarde de trabajar Y hace tus recetas, Ari ¿Trabaja? Sí, a veces me llama para preguntarme Che, tengo una idea Sí Me parece que va bien La verdad que nos estamos llevando muy bien con Inés Inés sabe más del programa que de nosotros Le contás más a ella vos Muy bien A Inés Está pensando ¿Sabés lo que? Ahora, Inés Yo la verdad que no te puedo tampoco solucionar tu vida Tampoco te puedas tan cómodo para hablar de Inés Porque mirá, Inés, te lo quiero decir así Vos me estás preguntando ¿Qué hago en el verano? Anoche agarraste, me torturaste en el teléfono ¿Qué? Que si me voy en el verano a Mar del Plata ¿En serio? Me voy a achacar los pas ¿Qué? A ver, lo primero Yo te entiendo, Inés, que vos querés ir con tu hija ¿Pero dónde va a ir? Vamos a darle un tiempo que ella decida ¿A dónde quiere ir? Mar del Plata, Villa Carlos Paz Ojo, Mar del Plata es una linda plaza Yo te lo dije, Inés, que está muy bueno ir a Mar del Plata A ver si todavía aparece por fin en el cartel De una buena vez Yo ya aparezco en el cartel, querido Yo ya soy chica de cartel A mí me gustaría elegir una localidad Donde sepa que ustedes van a venir a menudo Yo con Inés voy a la eternidad Menudo de pollo Menudo de pollo, dijiste ¿Qué menudo? Menudo, menudo Lo único de malo de Mar del Plata, ¿sabés qué? La solda Que vos tenés tu novio cordobés y va a ir poco Porque en temporada, si él tiene un negocio que tiene que facturar Yo te digo que va a ir poco tu novio Yo le diría que habrá una sucursal en Mar del Plata Aparte el pibe se debe tener un recuerdo del verano Sí No, hermoso Que por ahí hay cambios Hay cambios de pareja en el verano ¿Qué dice Ariel? Yo me voy a alejar Porque va a volar al guapa, mirá Que se fije si no va Que se fije si no va para Mar del Plata Usted quisiera que la acompañe a Mar del Plata Si va a Mar del Plata A mí me encantaría que venga para Mar del Plata Hay importante obra de teatro Sí Bueno, después lo discutimos Igual que voy a hacer en el verano ¿Pero qué va a hacer al final, Carlos? Mira, al final me dijo la mamá Yo te digo lo que me dijo Inés Yo no sé cuál es la información Esperá, me quiero saber algo ¿Vos qué vas a hacer en el verano? ¿Nos vas a seguir contratando? ¿O nos vas a dar una patada? ¡Uy, sartenazo! Sería bueno que yo sepa qué voy a hacer en el verano Después vemos qué hacen ustedes ¿Cuándo decidís? No sé ¿Cuándo decidís? ¿Cuándo decido? No, yo decido Prometo a la gente que le gusta cocinar Que en diciembre Entre noviembre y diciembre Voy a hacer todas esas recetas Que por ahí no hagan el verano Bueno Ah, detallazo, chicos ¡Atención! ¡Atención! Quedamos en la calle Pero bueno, nadie sabe Pero sí Lo que sabemos ¿Qué? Lo que sabemos es que vos Tenés Según tu mamá Decime si me dijo mal No, vos te ves de verano ¿Por qué le diste el regalo de cumpleaños Antes del cumpleaños? Quiero saberlo Porque eso No, todavía no se lo di a él Bueno, pero ¿y cómo sabe ella? Porque ella me dijo Me mostró como una foto ¿Ella sabe lo que le vas a regalar? Sí, obvio ¿Sabe lo de él? Lo eligió ella A mí no me gusta regalar cosas inútiles Entonces le pregunté Mamuna, ¿qué querés para tu cumple? ¿Qué te dijo? Bueno, ella me dijo Mi hijuna ¿Eh? Ella te dice No, no, no Te quiero decir, Ariel Todavía siempre la invitación A la sábado de mañana Que sea mi novio Feli, ¿no? Sí, el domingo No, mañana No te compro No te vas a acordar El domingo ya ¿Vos querés que yo lleve Para la despedida de Feli? Hoy es viernes, mañana 10.56 de la mañana Te digo más Estamos en vivo acá Así que mañana no te vengas a casa Porque no sé si estoy Pero el domingo estamos esperándote ¿Vos querés que yo vaya con mamá? Si ella conoce la familia Ya me agregás a tu vieja de golpe Estamos pronto del casamiento nosotros ¿Con Felipe? Sí, con Feli Bueno, mirá Ayer a la noche me llamó ¿Y a dónde se van de luna de luna? Sí, ahora No, estamos re contentos Porque me dijeron Que en este caso La fiesta de casamiento ¡La party! ¡La party! ¡La party! ¡Qué bueno! Tengo una chochera Tengo una chochera Y él te va a llevar al altar Contando al amor de la gente Así que si eso los hace felices Y puedo llegar a algo simple ¿Sabés qué pedí también? Es especial ¿Qué pedí? Que en este caso Entra a la iglesia De la mano de ¡Ariel Rorado! ¡Ariel Rorado! ¡Bienvenido! ¡La entregás en el altar! No, no, perdónenme Pero eso yo me negué ¿Por qué? Porque no voy a ocupar El lugar de tu padre jamás Así que ¡Mere! Así de los dos No quiero estos problemas acá Estamos Lo único que te digo Tenés que decidir Porque Inés está intranquila Si te vas a Mar del Plata Hacer temporada En Mar del Plata Te vas a Villa Carlos Paz Decidilo, nena Porque Inés quiere alquilar Quiere preparar todo Para que podamos ir Igual te di una cosa Hay que decirle A los productores Chicos, productores Apuren el trámite Porque se va A Córdoba A Mar del Plata Apuren el trámite La plata La misucha El departamento La comida Todo Si lo de Mar del Plata Le ponen buena plata Va Si no, no Así que Que pongan buena salasca Porque a mí me debe Un porcentaje Después de todo esto Vamos Que tenemos que todos Hacer plata con Noelia A mí también Vos trabaja Anelita Bueno, muy bien Pero ¿Qué arreglaste ayer Que un 10% de lo que hago? Arreglamos todo El 15% Muy buenas tus amigas Aparte Muy buenas amigas Bueno, están muy bien Chicos, esto es un montón Que lo tengo acá No les voy a mentir Pero sabés que si los haces despacito La idea es secarlos Sin que se quemen Para que después queden Súper crocantes Cuando más o menos Los tenés dorados Vos me estás diciendo Che Ariel ¿Cuánto tiempo los cocinás? Y el tiempo de cocción Son unos 20 minutos Haciéndolos despacito Sobre el fuego Les ponemos Ahí Ahí Y ahí Esto es para mi amigo Nelson Que le encanta El comino Comino Un picantito Pimentón picante O cayena Y sal ¿De acuerdo? Tenían un poquito De aceite neutro Esto está bueno Que se caliente El condimento también Porque da más saborcito Lo secas un poquito El condimento Y desarrolla el comino Todo Un poquito más de sabor ¿De acuerdo? Este es el maíz cancha Como los tengo acá Que los podés tener vos Entonces Para disfrutarlos Con Cualquier comida O como la picadita Quedan buenísimos Maíz cancha Es esto Así se hacen ¿Quieren que les cuente Algo rápido Y fácil? Miren Hay otra técnica Para hacerlos ¿Qué otro día Los hacemos? ¿Qué es? Esta Se la contó un amigo A Tolosa Que los hace siempre Los maíces Estos Los ponen en agua Cuando los ponés en agua Se hidratan un poco Hacen burbujitas Blum, 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 blum Cuando dejas de hacer burbujas No en agua caliente En agua normal A temperatura ambiente Cuando dejas de hacer burbujitas Quiere decir que se hidrató el maíz Una vez que esté hidratado Los escurre Y los secas sobre un paño Los secas bien Y después Directamente Se hacen fritos Una vez que están hidratados Se hacen en fritura profunda Abundante aceite Primero larga burbujitas En cuanto no larga más burbujitas Que se secaron Se sacan Se condimentan Ese sería el frito Que también se puede hacer Como el chino dice Que los hacía su abuela Ah, la abuela del mini chino Eran los fritos también Estos los sacás Y acá van De acuerdo Sea el que sea Estos son los maíces tostados Señores ¿Cómo está el pulpo? ¿Cómo? Está en el agua Está mojado Eso seguro Ese es el pulpo Que estamos haciendo En un ratito Hay un trinche Había un trinche largo ¿No? Un trinche Ah, pero este Bueno De largo no tiene nada Chinito Ojo con las manos Que se queman Topote Que se queman Y todo Vuelve Comerá Tú de mí Hace quebrar Tu corazón Una cerveza Voy a tomar Una cerveza Quiero tomar Y así Quedan que amen El pulpo Sí Sí Ese es el más bebé Putaría Poner abajo Chinito Bueno ¿Ven que no lo pude cortar Con mis manos? Si lo saco ahora Parecería que está tierno Se enfría Y no va a ser tierno Tengo que poder Con mis dos manos Dedo gordo Índice Juntarlos Y cortarlos Ahí queda perfecto Técnica para saber Una vez que ya cocinaste Muchos pulpos Al pincharlo Tienen resistencia ¿Eh? Cuando Entra El tenedor El trinche Y lo podés sacar Y no hace nada de fuerza El pulpo No tiende a agarrarse la carne Está listo ¿De acuerdo? Hay versiones Quienes los dejan en el líquido Cuando los pinchás Ya no ponen resistencia Los dejan enfriar En el líquido de cocción Y hay otros que los sacan ¿De acuerdo? Si los vas a sacar Del líquido de cocción Que estén bien tiernos Que penetre Sin ningún problema El trinche Si tenés dudas Lo sacás Lo dejás enfriar un poquito Te ponés un trapito Entre los dos dedos Presión Tenés que hacer así Lo tenés que poder cortarlo ¿De acuerdo? Perfecto Chino me da bomba O chinito deme bomba Llene la bomba Porque si no no va a andar Vamos, vamos Más, más, más Con energía Vamos Con las dos manos Vamos Ahora sí Ya tiene me parece Ahí está Muy bien Estuvo entrenando con Carla Sí Sí Un poquito ¿Sí? ¿Qué tal su vida amorosa? ¿Bien? Bueno Está cansado Bueno, bueno Y Carla está reluciente La verdad Sí, yo estoy Fenómena Chicos Hagamos una cosa Miren Vamos a empezar Vamos a empezar Con la cocina Yo en la parrilla Puse unas papas ¿Sí? Se ven las papitas Ahí están perfectas Cortaditas Yo lo que les propongo es Vamos a hacer pulpo El pulpo lo hierbo Este es un pulpito Que pesaba Dos kilos y medio Tres kilos Dos kilos ¿Sí? Es un pulpo español ¿Lo ven? Así quedó cocido Una vez que está cocido Hay un montón de versiones Yo lo que les digo Cuando compren el pulpo Esta sería Donde la cabeza del pulpo ¿Se ve? Sí Y los tentáculos Básicamente la cabeza Siempre lo vas a comprar Y está vacío No tiene las vísceras Ni nada Sí Todo esto es comestible ¿Sí? Se pueden hacer salpicones De pulpo Rellenos con pulpo Lo apreciado Por la gente Y demás ¿Qué es? Básicamente es Simplemente Lo más apreciado Son las que Tentáculos Los tentáculos Bien Miren Yo hoy les propongo Va a ser así Corto los tentáculos Que es lo que vamos a utilizar Se pueden hacer brochettes Se puede hacer el pulpo A la gallega Tradicionales Con un excelente pimentón Con un chorrito de aceite de oliva Y unas papas tibias ¿De acuerdo? O si no Directamente Lo que puedo hacer hoy Es lo siguiente Miren Vamos a cortar el pulpo Así Ahí está ¿Dónde está el sifón? ¿Eh? El sifón ¿Dónde está? El sifón Mira la cosita El pulpo La tinta El sifoncito Está El sifón El sifón No sé Del octoputus Del octoputus ¿Eh? No, bueno Esto sí Tiene la fantasía La gente Que tira algo venenoso Y lo único que hace Lo único que hace Es básicamente Ahuyentar Granito de pimienta Es de Sí Como atontar a su víctima Al que se lo quería comer Atontar Y se puede escapar ¿De acuerdo? Me trata de tonto Quedan como Rinaldi Le tira ese y queda poco Ese es Ese Ari es Presionalo A ver si sale algo No, bueno Ya no va a salir nada Acá tiene el sifoncito Por donde tira la tinta No te podemos hablar más ¿De acuerdo? Miren Vamos a hacer una cosa Vamos a agarrar Para esta receta ¿Sí? No Voy a cocinar un poquito Nada más Después hablamos Después hablamos de Inés De su verano Todo Miren Esta Es simple y fácil ¿Se ve? Sí Ahí Lo voy enderezando Ahí está ¿Se ve? Perfecto Esto haces así Yo particularmente Lo voy a Marcar Son como los futuros bocados Para que cueste menos después Cuando lo coman Ah, para que no tire Sí, porque ya está marcado Son después bocaditos ¿Entendés? Perfecto Ahí son los bocaditos Sale solo Si va a ir a la parrilla Te recomiendo pintarlo Aceite de oliva Es lo tradicional Ahora Yo los voy a ir marinando A la cocción ¿Se ve? Pero sin aceite Se pegan demasiado En la parrilla Tengo un par preparados Si vos me preguntás Esto ¿Ya es comestible? Sí ¿Qué? Sí, te lo puedo Adentro Mira Es que si vos los fileteas Los podés filetear Ponés una Muy bien Como el salame Claro Muy bien Eh A ver Eh Deliciosa nena Ay lo que hablamos Con Inés Ahí está Entonces Lo que digo es Directamente Es el cumple de Inés Le mando un beso A la mamá de Noelia Esto es Directamente El pulpo cocido Se puede entibiar Apenas Mucha gente Lo pone en el platito Un segundo de microondas En las casas Es fácil Se entibia Con unas papas calientes Aceite de oliva virgen Y un poquito De buen pimentón Eso es todo Y es exquisito Hoy está de moda Grillarlo Entonces Para grillarlo Empiezo haciendo Lo siguiente Pulpo Aceite de oliva Lo vamos a bañar En aceite de oliva Y vamos a empezar A grillar Y cocinarlo Miren Si, si, si Si, si, si Buena temperatura La parrilla ¿Me permiten? Un segundo Nada más Levante Pala Vamos Cáigame a mí Epa Es que ahí Leinbo Ahí No saben Si, el calor El calorete Está buenísimo Ese fuego Se viene Banda Juárez Esperame un segundo Ahora te tengo que mostrar Todo sobre la porqueta También Tengo que deshuesar Y demás Así que quedate ahí Vamos a ver Si llegamos Con las tortillas También Así que Banda Juárez En un segundo Ya los muchachos Están a full Vamos Bájame Chinito Donde quiera ¿Eh? Juan Enríquez Y toda la gente Para, pa, pa, pa Vamos a ver Tus amigos Banda Juárez Ahí está, no Tocaba el desgrasador ¿Eh? Nada más ¿Sabés, Nene? Que son estas parrillas Estas parrillas son Impresionantemente Espectaculares Acá Mirá Aceite 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 La intención acá Es que queden crocantes ¿Sí? Entonces No es otra Que queden crocantes No es cocinarlo Que se caramelicen Un poquito Esto les da mucho sabor Ya el pulpo Hecho así directamente Es riquísimo Claro La fama del Pulpo español La tiene bien ganada Por ser un pulpo Que a pesar de tener 6 kilos Queda tierno Queda espectacular Y súper sabroso ¿Sí? Ahí está Tiene Miren Una cosita Importante Aparte El chino y tolo Los van a seguir cocinando Pero esto es lo que les digo Una vez que entran A la cocción Fijate ¿Les ves algo distinto? Sí ¿Cómo? Claro ¿Cómo? Eso que le estás poniendo ahora Lo que les estoy poniendo ahora ¿Cómo? No ve nada distinto Primero le puse aceite Y ahora ¿Qué? Esta mezcla ¿Qué es, Ari? Esto es simple y fácil ¿Qué es? ¡Qué buen color! ¿Eh? Esto es simple y fácil y es Aceite de oliva Otra vez, aceite Aceite Para marinar Para ir pintándolo Durante la cocción Ajo Ajo Pimentón Pimentón Aceite de oliva Y acá tengo Salsita Soja Es acheto balsamia ¿Cuál? Podés decidir en vez de acheto Ponerle salsa soja Salsa soja ¿Sí? Y revolver Espere, a ver qué me dieron Por la duda Tiene que ser otra cosa Esencia de vainilla Claro Está bueno, Ari No No, yo le dije acheto balsámico O salsa soja Sí, acheto Soja Salsa de soja Sojita Esto es súper sabroso Cuidado con la salsa Si le pones salsa soja Entonces lo que vamos a ir haciendo Es durante la cocción Los vamos a ir dando vuelta Los vas a ir pintando Que se caramelicen Pintados con este mejuncio Lo que los hace que quede espectaculares Señor Se hace cargo Por eso yo quiero disfrutar Un segundo Ahora te muestro la porcheta Si usted quiere bailar Venga para acá Rinaldi Pero antes escúcheme Ya se viene la música Se viene banda Juárez Miren lo que tengo acá ¿Lo ves ahí? ¿Lo ves? Tengo las manitos Con el pulpito Por eso Sí, ahí está Esto es probá con Mertiolate Film Una erosora antibacterial Que al tocar la piel Se transforma en un novedoso Apósito transparente Que cubre y facilita La cicatrización de las heridas Además no arde No se va con el agua Y deja que la piel respire Generando una barrera protectora Que aísla las heridas del exterior Y previene infecciones Mertiolate Film Lo último en protección de heridas Mirá Nuevo Mertiolate Film Un práctico film invisible Que cubre las heridas Facilita la cicatrización de la piel Y no se va con el agua Mertiolate Film Lo último en protección de heridas Mertiolate Que nunca falte Muy bien, muy bien Hay pulpo Hicimos todo el maíz cancha Ahora trato de mostrarte toda la porcheta Para que veas cómo se hace Es cuestión de animarse Y queda buenísima Buen día El señor camarógrafo Cómo le va tanto tiempo Y buen día Ahora sí nos saludamos Banda Juárez ¿Cómo andan muchachos? ¿Todos bien? ¿Todo en orden? ¿Cómo estás? Escuchame Yo estoy bárbaro Es verdad que van a estar Este fin de semana Todos los cordobeses Los van a poder disfrutar Nos vamos para Córdoba Allá nos está esperando El señor Claudio Ordóñez Así que ya viaja la banda para allá En un ratito nomás En un ratito Comemos y salimos para allá Claro, se quedan a comer Hay pulpo, hay porqueta Hay ensaladas Hay de todo Quiero aprovechar para mandarle un saludo Al chino de la nueva luna Que nos está mirando Muy bien El chino le mandamos un beso Y al señor Daniel Cardoso Al chino de la nueva luna Y al señor Daniel Cardoso Que nos está mirando Hay un saludo grande Agárrelo más arriba Ahí está, se escucha bien ahí De acá Ahora sí Ahora sí ¿A quién le mandamos un saludo? Al chino de la nueva luna Y al señor Daniel Cardoso Bueno, le mandamos un beso Que andan de gira Así que le mandamos un saludo grande Bueno, todos andan de gira Así que este fin de semana Córdoba Después se hacen Buenos Aires y Santa Fe Hacemos Buenos Aires y Santa Fe Van a estar Banda Juárez Rompiéndola por todos lados Por todos lados Así que muy contentos Bueno, muy bien Para toda la gente de Santa Fe De Uruguay Que anduvimos por allá Así que mandamos un saludo Para toda la gente de Bolivia Estamos muy pronto Dos meses estamos en Bolivia Así que mandamos un saludo Bolivia, bueno Van a andar Gracias a Dios Bueno, escúchame ¿Cómo vamos a disfrutar? Sí, mi cuerpo lo sabe Que es viernes Dale, vamos a bailar cumbia Cumbia, cumbia ¿Querés que baile Noelia? Vamos Noelia Vengan a bailar Toda la producción Que salga a bailar Vamos todos a bailar Cumbia Cuando terminamos Entonces fíjate Cómo se hace la porcheta Porque vas a tener Todos los de chasis Vamos, vamos Vamos, vamos Banda Juárez Y a bailar, a bailar Vamos toda la producción Del jueves Banda Juárez Sergio Carrizo Ahí va Nacho Piers Marcelo Ávila Carlitos Carrizo Sigue bailando Esa obra Yo quiero que me toque una juguita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies Los pies, los pies Yo quiero que me toque una juguita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies Cuando hago un sueño Me vuelvo a estremecer Cuando tu boca besa No puede ser Cuando la sabes buena Es que el amanecer Si tus ojos me piden Vuelvo a desear Y quiero palmas y palmas arriba A ver Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies Dos, 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 tres Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies Dos, 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 tres Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies La vueltita, la vueltita Y la vueltita, la vueltita, la vueltita, ve. 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 La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, ve. Todo el que pase por ahí, Noelia le manda un saludo. Chicos, vamos a hacer una porqueta. A ver, yo adelanté algo porque si no, después, no es que no llego, sino que la gente puede decir, oh, es aburrido. Bueno, entonces, para que no sea aburrido voy a hacer lo siguiente. La mitad ya lo hice, tengo la mitad hecho, voy a hacer lo mismo en una mitad que harías vos en la otra. Lo único que hago, no miento, le saqué la cabeza para que nadie se enoje que tenía la cabeza. No quiero estar en nada, en ningún lío de esos. Mirá, básicamente voy a hacer así. La porqueta es un carré, un lomo de cerdo deshuesado, que directamente se le saca el huesito, la columna, la parte de la columna que pueda tener, si tiene costillas y demás. Se deshuesa, se le deja la piel, sería el cuero del chancho, se envuelve en el mismo cuero y se cocina. Bueno, tradicionalmente también se puede hacer porqueta de esta manera. Esto que tengo acá yo, hoy, es un cerdo que pesaba 6 kilos aproximadamente. Ahora, cuando lo deshueso, pierde bastante peso. ¿Sí? La idea es que comienzo así. Agarro, ¿vieron las costillas, dónde están las costillas? Voy a empezar a cortar, deshuesar, pasar por abajo de las costillas, pegando mi cuchillo. Pegando mi cuchillo, tratando de pegar el cuchillo hacia el hueso para desperdiciar la menor cantidad posible de qué? De carne. ¿Sí? Desde ya que este hueso que sacás en este cochinillo puede ser utilizado. ¿Sí? Bueno, hay algunos que lo mandan al horno y después dicen, comemos eso. La primera parte es, vengo acá, vengo acá, me pego, me pego al hueso y voy recorriendo, bien pegado al hueso, ¿sí? Tirando de la piel. Gracias, Chino. Un segundito acá. Perfecto. Vamos entonces pegándonos para recuperar toda la carne que pueda. Se ve ahí. ¿Sí? Vamos a llegar acá, a la parte trasera. Miren, este es un, no un secreto, algo técnico. Acá tengo que hacerle un corte, esto está, este es el lomo, el solomillo, pero de un lechoncito chiquito. Este era el solomillo. Lo tengo que cortar primero y tirar para afuera, si no lo pierdo, y entonces después paso el cuchillo por abajo. Fíjate. ¿Me siguieron acá? Son detalles técnicos, pero créeme que vos seguís el hueso, esto no es imposible, no es algo que decís, tenés que haber hecho 10 millones. No, no, no. Es despacito, vas cortando, vas raspando, ¿sí? Sin problema. Ahí. ¿Se entiende? Sí, y vamos entonces separando, raspando. Este es el carré de cerdo, en este lechoncito es todo esto. Carré de cerdo y este es el lomito que tiene arriba, el filé mignon, el lomo de la vaca, todo el costillar. ¿Sí? Ahí está. Una vez que está, yo puedo agarrar. Ahí. Me aseguro que se desprenda. Ahí. Tiro, deshuesado. Una vez que está deshuesado, rectifico. Acá quedó una vértebra. La saco. Se ve que no queden huesitos, toco. Está todo ok. Ahora, mira esto. Te tengo que mostrar estas cositas para que no fallen después. ¿Viene así abierto el lechoncito? Bueno, yo acá tengo un hueso que es la cadera. Entonces, sí, esto es exactamente la caderita. Tengo que pasar por este hueso. La idea es que lo deshuesemos en su totalidad. ¿Se entiende? Sí. Entonces, básicamente, retiro. Ahí, media cadera. Está agarrada al fémur. ¿Sí? Sí. Entonces, mirá, esto es simple y fácil. El cuchillo. Esto es de Paraguay. Me lo regaló un paraguayo. Le mando un beso a Paraguay. Corta, ¿no? Estas patas, mucha gelatina y demás para hacer cabeza de chancho, exquisitas. Otro día hablamos de eso. Miren lo que hice con esta patita. La abro así. La abro porque lo quiero deshuesado. Este sería el jamoncito, la pata de atrás. Corto, corto. Paso cuchillito por abajo. Tiro. Ya está. Ya está deshuesado. Acá atrás no quedó nada. Estos son quienes. Este es el riñoncito. Hay una cosa más para hacer acá. ¿Ves la pata esta? Lo mismo. Casi le doy al dedo. Y ahí iba a tener un dedo menos, pero ya vamos. Miren. Fíjate. Acá abajo hay algo que es el homóplato, la paleta. Si yo quiero que esto después cortarlo en rodajitas finas, hacer sanguchitos y demás, no me queda otra que sacarle qué. La paleta. ¿Qué es esta? Mirá. Se llama paleta porque tiene forma de paleta. Paleta, sí. ¿Se ve ahí? Sí. ¿Se ve? Perfecto. Paleta. Acá tengo la puntita de lo que es. Fíjense, ¿eh? Yo puedo sacar la paleta. Recupero la carne que quiero dejar ahí. Ahí está. Saco la patita, la partecita de la patita que dejé. Ahí va. Ahora vamos a presentar el pulpito. Le voy a hacer una salsa, se ve. Ahí está. Chicos, porqueta lista para armar. ¿Alguna duda? No. ¿Algunas cosas que uno puede hacer? ¿Viste que acá hay el jamoncito? Puedo agarrar y distribuir partes del jamoncito por diferentes lugares. ¿Sí? Sí. Ahí. Cuchillo, chaira, si no corta. Ahí va. Bien. La porqueta puede tener diferentes cositas adentro. Hoy les propongo lo siguiente. Vamos a agarrar. Sal. Ahí está. Un poquitito de vinagre. 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 Una vez que está el vinagre, ajo. Ajito. Sí, picadito. Hierbas, tomillo, romero, por ejemplo, orégano. Estas son frescas. Perfecto. ¿Le puse sal? Ah, ¿saben qué es esto? ¿Qué? Si te gusta lo picante, esto, ¿saben qué es? Peperonchino. Son estos ajíes. Ajíes que son picantes, en serio. Son secos, pero picantes. Los italianos le dicen peperonchito, peperonchino. Nosotros le decimos puta pari, hoy hay mil nombres. Guindilla, los españoles. Diferentes nombres para cosas parecidas. Bien. Fíjate. Algún fruto seco. A mí me encanta cómo le queda. Este es pistacho. Estas son nueces. Ahí. Muy bien. ¿Lo ves bien? Perfecto. Bueno, y acá es esto. Mi abuela le ponía directamente el plumerillo del hinojo. Pero en realidad mi abuela iba al costado de la vía y había algo que se llama finocchio. Un hinojo salvaje. Y le ponía esa plantita que le daba un sabor impresionante. Que los italianos lo usan para hacer licores, para hacer de todo. Que es entonces el finocchio. Hoy le vamos a poner, como ya no es fácil ir al costado de la vía, por ahí, que no hay finocchio, en Mar del Plata, en un montón de lugares hay. Y la gente lo junta. Acá también en Buenos Aires, en muchas provincias. Yo le pongo directamente acá. Esto es hinojo. El hinojo salteado con un poquito de aceite de oliva. Le podés poner el peperonchino al hinojo y demás. Bueno, como ves, es básicamente adobado con un poquito de diferentes productos, frutitos secos y demás. Bueno, y acá viene... Ahora cada uno se tiene que adaptar a lo que tenga. Básicamente es... Ahí está. Una es coserlo. Coserlo. Yo lo cosí. Cosa que no es necesariamente... El hilo lo tenés para atar. No es necesariamente imprescindible. ¿Hay mucho relleno acá? No. Está adobado y tiene hinojo que es pura agua y la va a perder. Entonces, lo que te recomiendo es lo siguiente. Vamos a empezar a hacer así, mirá. Dale, nene. Fíjate. Atento, bubububo. Ya me... Ustedes me hilos. Vamos, vamos, vamos. Se pueden poner más cercanos. Acordate, esto es muy simple. Sí, de hacer. Se llama porqueta. Es muy rico. Uno, dos vueltas. Si le doy dos vueltas al hilo y ajusto, no se desajusta fácilmente. Entonces, te da la alternativa de no tener que decirle, vení, pon el dedito acá y qué sé yo para que el nudo no se afloje. Dos vueltas. Ajusto. Hay quienes los enrollan como si fuera un brazo de gitano. ¿Qué? Bueno, como si fuera un pionono. Un brazo de gitano. ¿Cómo es el pionono? Bueno, la masa queda en todos lados como un caracol cuando lo cortás. Sí, como un espiral. A mí no me gusta la porqueta. ¿Saben por qué? Porque la piel que tiene el cuero queda dentro feo, no queda crocante, queda algo ahí medio elasticón. Está bien. Entonces, si bien después se corta finito, no es lo mismo. Muy bien. Buen dato. ¿Qué no? Lo voy a sacar del libreto, ¿quiere o no? Tráeme un pinche que tengo como ese para mostrarle a la gente algo más. Yo tengo... Oh, va Tolosa, va Tolosa. Mire qué rápido que es Tolosa, ¿no? Tolosa es un bombero. ¿Eh? Tolosa es rapidísimo, ¿eh? Rapidísimo. Le mandamos un saludo al novio de Tolosa, Nelson, ¿eh? Un beso grande. Nació el amor acá en que mañana, ahora se está enterando la esposa de Tolosa y las enfermeras. ¿De qué lugar es? Usted sí, ya sé. No, no, ya sé de donde Tolosa hace 20 años que laburamos juntos. ¿Su esposa de qué? No, pero la clínica donde están las enfermeras que nos ven. Ah, de Mater Dei. En Mater Dei nos miran algunas enfermeras. Les mando un beso grande, ¿eh? Cara de tramposo y ojos de atorrante. Ojos de atorrante. Así que, nada de volverla loca a la esposa de Tolosa con que tu esposo sale con Nelson. Nada de decir locuras, ¿eh? Vamos. Ahí está. Ahí va. Bueno. Che, Carla y... ¿Y qué? Y Bubú, ¿no? Carla y Bubú de San Martín de los Andes le mando un beso grande. Tremendo termo. ¡China, china, china! No, yo les voy a decir la verdad. ¿Ves este pinche? Es igual que este. Este es igual que este. Alguna vez lo utilicé, ¿sí? Este me imagino que era así. Perdónenme. ¿Sí? Este se engancha así, hace parecido a ese, de esta manera. Pero que yo estoy utilizando tiene un tercer diente, es un tridente. Sí. ¿Sí? Entonces, yo para mostrarles cómo lo armé, porque después la gente dice, pero vos lo armaste, es imposible. No, es simple. Mirá, hoy la voy a disfrazar así. Sí. Y así es como lo hice yo. Ensartado. Ensartado, o lo dicen Gran Carla. Ahí está esto. ¡Por favor! Por favor. Mira. El universo ya está protegido. ¿Saben cuántos alambres utilicé? No. Tres. Uno. Y suficientes. Como para sostener, no más. Sí, porque esto lo vas... Primero ajustás, como dice el maestro alambrero Tolosa. Y después lo vamos a dar vuelta. Ahí viene el chino. Usted, tete, vaya que yo... Esta tenaza está buena, ¿eh? Está buena, digo, porque es una tenaza que de un lado corta y del otro... Aprieta. Aprieta sin cortar. Claro. Uno. Ahí va. Si se corta. Dos. ¿Queda alguna duda acá, como lo hice? No, perfecto. Revienta el matambre. ¿Qué dijo? O sea, que revienta el matambre. Revienta el matambre, sí. No, 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 nada. Esto está todo bien. De un lado corta, a ver si es verdad. Vieron que sí. Ahí. Sacale estas puntitas, porque a veces manipulándolos se te clavan. Sí, cuidado. Cuidado. Ahí está. Dos. ¿Cómo va mi pulpo, chino? Un tremendo termo. Le ponen. Ahí. Bueno. Pulpeta armada por todos nosotros, deshuesada. ¿Se ve o no? Sí, perfecta. ¿Le gusta? Hermosa. Miren. Realmente. Otra vez. Ahí. Y la tengo... A ver. Ahora sí. Gracias, Tolosa. Ahora va a ser... Tiene que hacer la palanquita. Ahí entró. No lo quiero tirar. No, ya sé, ya sé, pero... Se me está girando. Ahí está. Mirá. Esa es la canción dedicada a Tolosa y sus amigas. Muy bien. Ahí va. Ahí está. Miren lo que hago. Porqueta. Chiquito. Esta es la porquetita. ¿Les gusta? Hermosa. Lo pones ahí. Se empieza a reducir, pierde la grasa. Mirá. Mirá, si lo ves. Lo ves como... Voy a... ¿Se ve? Suena. ¿Crocantongo? Tiene un... No, yo estoy buscando, ¿sabés qué? Ah, un bomberito loco. Ah. ¿Eh? Luna. Luna. Se está maquillando, Luna. Bueno, díganle que pare un poco. Viene de los yuyos, Luna. Luna. Luna está entre los matorrales, como siempre. Ahí viene corriendo. Y Luna. Ahí llegó. ¿Eh? ¿Dónde estaba? ¿Estaba con María? Muy bien, muy bien. Chicos, un poquito de vinagre, si querés. Cuidado con el vinagre, que vuelve crocante, pero se dora mucho. Y acordate, acordate, le pongo en este momento la sal. Está húmedo, entonces la sal se pega un poquito para que esto quede rico. Mirá. ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven bien? Excelente. El pulpo. Esta es la intención. ¿Se ve? Está marinadito. Buenísimo. Se cocina. Es muy rico como queda. Este, este. Eh, ahí va. Mirá, ¿ves? La intención era que yo le había hecho los cortecitos para que cuando lo comas deslice. Esto tiene que ser tierno. Es tierno, no es que tiene que ser. Si está bien cocido, mirá. Se corta con la cuchara. Se corta con la cuchara. ¿Y de sabor? Bueno. ¿Qué lográs? Lo que lográs es un pulpo mucho más sabroso. Hay a quien le gusta la parrilla y hay quienes dicen no, porque se pone más fuerte. Se carameliza, queda crocante por afuera, tiernito por adentro. Lo pintamos. Aceite de oliva. Salsa de soja. Pimentón, ajos. Y está gratinado. Te aseguro que es una estupidez hacerlo. A veces vas al restaurante, es caro, decís, pero asado no me sale, no lo puedo hacer. Te juro que es muy simple. Si querés una salsita fácil y simple, por ejemplo, para vos completar, por decir, la verdad que el pulpo es caro. Claro. No sé si me da para... Yo lo que te recomiendo es papas, si lo estás haciendo a la parrilla, tajadas de papa a la parrilla con la piel, con todo. Así. Agarrás y podés poner morrón asado. ¿Se ve el morroncito? Sí. Sí, vos pones morrones asados. Estos son nuestros famosos ajos. Son los ajos asados también. Si te gusta lo picante, le pones... ¿Qué pasa? Ahí hay un estuendo, está festejando. ¿Eh? Muy bien. Le ponemos pimienta de cayena. Un poquitito de sal. ¿Sí? Le puse pimienta, ¿no? La idea es que muelas eso. Es una salsa de ajos, morrones, pimienta de cayena. Si querés un chorrito de vinagre, ¿ok? Y entonces, básicamente es... Esto le dicen los franceses salsa ruil. Pero nosotros decimos salsa de morrones. Sí, le pones ahí. Ahí va. Está buenísima esa, ¿eh? Ah, impecable. Esta es buena cantidad, ¿eh? Desde ya que sí. Un verdecito. Y tenés un pulpito a la parrilla para disfrutar con amigos, en familia. Impresionante. Hacer algo distinto. Sorprender. ¿Eh? En algo que podés decir, uy, qué bueno que está esto. Acordate. Crocante. ¿Quiere probarlo? Sí. Esa es la puntita, lo que normalmente me encanta. Me encanta, mi amor, que me muestres todo. ¿Le gusta? ¿Cómo está? Me pongo loco. ¿Pero está tierno? En serio, te digo. ¿Viste que refuerza el sabor? Es otro sabor al hervido nada más. ¿Sí? ¿Le gusta? Me plota. Bueno. ¿Usted, Noelia, es de comer pulpo? Venga, venga, que la voy a convidar un poquito. ¡Vámonos, Noe! ¡Bravo, Noe! ¡Vámonos! ¡Me tocó! ¡Que mueva la pollera! A ver. Vamos a... Acuétamelo bien a la nariz. Se lo voy a condimentar. ¿Ya te puedo decir algo? Sí. Me da impresión estas cosas. Bueno, bueno, chicos, ¿puedo uno? Le dan impresión cosas que pruebe un poquito... Sí, espera, ¿usted puede? A ver si se hincha como un globo. Bueno, si me hincho y me muero, ya termina el programa, chicos. Ah, bueno, entonces... Ah, es más importante que los precios. ¡Bravo! No, no, porque usted es media alérgica a los langostinos, ¿no? A los marijos. ¿Cómo está? ¿Te gusta o no? Alucinante, Alí. Bueno. Si vas a morir, morir dignamente. En cámara, acá adelante, ahí. ¿Eh? Esperá. Para ti. Algo que podemos... Lo que me llama la atención es que vos ya sabías de mi alergia y me lo dijiste a propósito. No, no, no me acordaba de que era de pulpo por el pulpo también. Esto lo que le podés poner es el crocantito. ¿Se acuerdan? ¿Qué es esto? El maíz cancha. No, muy bueno. El cancha. Está alucinante, Alí. Sí. Escúcheme, esto es un cefalópodo, pero esto está en el mundo de los mariscos. Para mí es un octópotos. Bueno, miren. ¿Usted es alérgica? Yo le voy a decir algo. No, le digo en serio. ¿Usted es alérgica al pulpo? Yo soy muy alérgica a los mariscos. Si el pulpo entra dentro del rubro marisqueril, en breve muero. No, bueno, preparen el corticoide, doctor Montoya, corticoide de cadrón para la nena. Tomás vos, otro pedazo. Aparte, yo le juro, si llega a pasar algo, les voy a mostrar las fotos de Noelia Hinchada porque es algo tremendo. De cómo queda. Es algo alucinante. Es algo alucinante. Gracias, Ari. Bueno, muy bien. No, esperemos que no la ganas de usar todo, me digo. Es muy rico. Es muy rico. ¿Me ganas con accidente? Me presenta... Ah, una buena bandera de las papas. Mirá. Cochinillo. Papas. Y esta guarnición típica de la porqueta o del cochinillo español que podemos hacer en casa. Las papas cocidas, les pongo... Mi secreto en las papas es simple. Mirá, ni te voy a hablar si las cocinas en agua caliente, fría, ni nada. Agua con un poquito de sal. Cocino las papas, cuando las saco no las enfrío, no las paso por agua fría. Si no las pasas por agua fría y ahí les tirás un chorrito de aceite de oliva, absorben el aceite de oliva, la sal, la pimienta, la hierbita que le pongas y quedan alucinantes. El detalle es no pasarlas por agua fría cuando sacás las papas de la cocción si querés hacer una buena ensalada. Si no, quedan aguachentas, absorben el agua cuando las enfriás. Buen dato. ¿Se entendió? No sé si existe la palabra, pero bueno. Buen dato. A los que les gustan las alcaparras, mezclan algunas alcaparras. Tienen que tener perejil fresco recién picado, no el que picas mucho tiempo antes. Le pones un poquito de mayonesa y si no vas con la mayonesa será el aceite de oliva, el vinagre, pimienta negra y a otra cosa mariposa. Este en un ratito lo vamos a mezclar y vamos a tener una buena ensalada. ¿Querés crocantes y cosas que tus amigos no conozcan tanto? Sí, queremos. Y el maíz, el diente de caballo. Sí, está muy bueno eso. ¿Sí? Entonces esto a último momento, crocante por arriba, queda rico, está buenísimo, tan condimentadito y vas a quedar de 10. ¡Señores! ¡Fuerta, fuerte! ¡No, ahora! ¡Bravo! ¡El poder de Grace Paul! ¡No me ha ido, ¿por qué está? Estoy verificando si está cocido. ¿Ven el jugo que sale por atrás? Sí. ¿Ahí ves las gotas? Sí. ¿Son transparentes? ¿Las llegás a ver en casa? Sí. Son, bueno, yo las veo, te juro que es transparente, ahí va a caer una. Si el camarógrafo es bueno, va a ser un superfoco. ¿Ahí la ves? Te la estoy manteniendo, ahí está. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Muy bien, gracias camarógrafo. Bien, se ve por la buena onda que siempre tiene todos los camarógrafos. Sí. ¿Sí? Usted también, aunque es callado. Miren. Alambres. Lo cortás acá, tac, en la puntilla. Así. ¡Che, la rica no vino! ¡Jeje! ¡Jala chica! Y me corto la porqueta jardijita, que vamos con la cola a ver si se le incendia. Ah, cuidado con el cuchillo. Dice, ¿te enteraste? Dice que el carnicero en años no se sacó el gordo. Dice, qué suerte. No, ¿qué suerte? Dice, ahora tiende con 9 dedos. ¡No! ¡Se va! ¡No! ¡Qué bueno! ¡Ay, se va! ¡Se va! ¡Se va la ardillita! Yo creía que tenía un guarda. ¿Se acuerdan que les dije que tenía tres dientes? Sí. Que tres dientes es el trinche, ¿no? Sí, Pim. Ahí está. Escuchaba, ¿no? Sí, el crocor. El crocor o crocante, bueno. Crocante se dice. Como a usted le quiera decir. No, se dice crocante. No, no sé. Miren. Otro cuchillo. ¡Qué buena! ¡Qué buen día para esto, eh! ¿Para qué? Para la porqueta. Esta es la porqueta. ¿Se ve? ¿Se ve ahí? Excelente. ¿Eh? ¡Qué linda que estás! Pero vos escuchás. Mirá. A ver. Ahí la desarmé un poquito. Pero lo que les quiero mostrar es esto. Esto es lo que me interesa. Mirá. Fíjate. Es. Por adentro queda suave el hinojo y demás. ¿Sí? Los pedacitos de carne que tiene. Ahí se ve algún pistacho, las cositas que le... Y por acá es lo que tiene que quedar crocante. ¡Muy rico! Ahí se escucha, se escucha. ¿Se escucha? Y hasta el olor se escucha. Mmm. Se me va. Se escucha. ¿Se siente? Esa es la idea de la porqueta. Que directamente se deshaga. Se deshace. ¿Vos la ves? La porqueta, vos cortás la rodajita fina. Ojo, algo importante. Se puede comer fría. Si la corto, la enfrío. Y lo corto, van las rodajas finas. Eso está recién salido. Está caliente. Porqueta recién hechita. ¡Ay, qué rico, chino! Tenemos ensaladita. ¡Uh! Estoy cerca de la ensalada, ¿no? Am, am, am. Ahí está. Am, am. Muy bien. Ensalada. Hoy nos quedamos todos. Gracias a la banda, ¿eh? Gracias a Juárez. Banda Juárez por la buena onda. Gracias a Noelia, gracias a Rinaldi. Escuchame. Al equipo de cocina, a la producción, a la ardillita, a la vagoneta, que se la banca siempre. ¿Y qué decimos? Que la porqueta, la ensalada, el pulpo lo hizo... ¡Ariel Rodríguez Palacios! Muchas gracias, la intención. Que haya pasado un lindo día, hermoso día. Se abrió, disfrutalo, disfrutalo. Tratá de ser feliz a como dé lugar. ¿Saben cuándo nos vemos tan chata? ¡El domingo! ¡No, el domingo! ¡El domingo! ¡El domingo! ¡El domingo! El domingo, asado en casa. Ustedes tengan buen fin de semana. Pásenla bien. Buen fin de semana. ¡El domingo! ¡El domingo! Sí, así, 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 así. ¡Era el domingo! ¡Ay! ¡Que vivir la, 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 la ley! ¡Ola, la ley! ¡Ola! ¡Que mañana! ¡Que mañana! ¡Que mañana!